Errores para evitar con tu teléfono inteligente. Estas pequeñas joyas tecnológicas emiten ondas dañinas y pueden exponer gran parte de nuestra vida privada. Sin mencionar los riesgos de sobrecalentamiento o incluso adicción. Aquí están los peligros principales de los teléfonos celulares. Uno del riesgo de las ondas electromagnéticas. Actualmente, ningún estudio serio ha logrado demostrar de manera confiable la peligrosidad de las ondas en el cuerpo humano. Sin embargo, muchos especialistas cuestionan la posible relación entre una exposición excesiva a las ondas electromagnéticas y el desarrollo de cáncer en los individuos. Se sabe que las ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia son peligrosas. Por ejemplo, las emitidas por rayos X o por sustancias radiactivas. Sin embargo, si las olas del teléfono son menos fuertes, están constantemente con nosotros. Ya que rara vez nos separamos con nuestros teléfonos inteligentes. Estos fluyen a través de nuestros frágiles tejidos biológicos, dañando nuestras células. Dado que nuestro teléfono está principalmente atornillado en nuestro oído, las ondas pasan directamente al cerebro. Por eso tienes que protegerte de las olas tanto como sea posible. No duermas con tu celular. Demasiado cerca y llévalo en una bolsa. En lugar de en tus hands. Es bueno saber. El uso de teléfonos inteligentes está lejos de ser para nuestro cuerpo. Y las olas no son las únicas culpables del daño a nuestro cuerpo. La luz azul de la pantalla daña los ojos. Además, la consulta de su celular por la noche en su cama perturba el sueño. Por no hablar de los auriculares, a un volumen demasiado alto. Es un peligro para nuestros tímpanos. Dos del riesgo de sobrecalentamiento. Varios accidentes han tenido lugar en todo el mundo. Relacionados con un sobrecalentamiento de un teléfono celular. En algunos casos, el teléfono celular simplemente explotó en las manos de su dueño. Tenga la seguridad de que estos incidentes son raros. Pero ¿existe el riesgo de sobrecalentamiento sin explosión? Aquí están las causas. El uso es excesivo. La batería o el cable del cargador están defectuosos. El teléfono estuvo expuesto a un calor significativo. En caso de sobrecalentamiento, se deben tomar medidas rápidas. Cerrar todas las aplicaciones. Retire la carcasa protectora. Apaga el teléfono durante al menos 30 minutos.